Buenas tardes, la doctora Carolina Sarne, algunos la conocen, siendo crinóloga del hospital, nos va a dar una charla sobre obesidad. Buenas tardes con todos, a los que están en Cayetano también, vamos a comenzar hoy día la clase de obesidad. Muy bien, esta es la agenda que vamos a tratar. Bien, los objetivos de esta sesión son tres. El primero, vamos a identificar las comorbilidades y los efectos debidos a la obesidad. Vamos también a aprender a aplicar un plan de trabajo multidisciplinario para abordar la obesidad, sus comorbilidades y sus efectos. Y también vamos a aprender a aplicar un plan terapéutico básico multidisciplinario para el manejo de la obesidad. Entonces vamos a comenzar con un caso clínico. Es un paciente varón de 35 años, en esas zonas que están ahí. Él es natural de Lima, procedente de San Borja, su estado civil es soltero, de ocupación ingeniero, y él viene con un tiempo de enfermedad de 5 años, inicio insidioso y curso. Él refiere que hace 5 años comienza a notar que comienza a aumentar de peso, y en el último año refiere que ha aumentado más o menos 12 kilos en total. Y también refiere mayor sensación de cansancio y sueño. También refiere presentar dolor de rodillas cuando camina más o menos 10 cuadras. Y él acude a la consulta solicitando ayuda para poder perder peso. La verdad es un caso clínico bastante típico de lo que solemos ver en consulta y de repente los que ustedes también, si se dedican a la parte clínica, van a tratar con este tipo de pacientes. Los problemas para perder peso son bastante frecuentes y es una causa, por lo menos en endocrinología, nos constituye más o menos un 30% de las consultas cuando trabajamos. Este paciente con antecedentes tiene el diagnóstico de asma en la niñez, pero no ha tenido ninguna nueva crisis hace más de 20 años, niega cirugías. Y como antecedentes familiares de importancia, tiene el padre y un hermano mayor con diabetes mellitus tipo 2. El hermano también tiene discrepidemia y tiene un antecedente de que el papá ha tenido un ACV. Más o menos a la edad de 65 años, cuando el papá tenía 65 años. Fumador, solo social, cuando cada vez que asiste a reuniones. Y alcohol también social. Alérgico a las penicilinas y como fármacos que actualmente utiliza, toma ibuprofeno, 400 miligramos, condicional a dolor artículo. Y no hace ejercicio. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al paciente, algo que no esté claro? Sí. Muy buena pregunta. Cuando vemos así cambios en el peso, es importante preguntar si había algún cambio, si había algún acontecimiento en la vida del paciente que podría darnos una idea que ha originado este cambio de peso. ¿No? Sobre todo cuando son más de 10 kilos. Y este paciente ha cambiado de trabajo. Y resultaba que ahora, antes hacía un trabajo que era un poco más de campo. Salía a trabajar, a supervisar como una fábrica, pero ahora le han pasado a un trabajo de escritorio. Pues ahorita solo está haciendo trabajos de escritorio. Sí, ha intentado perder peso. Ha conseguido también perder peso en algún momento. Sobre todo cuando tenía 18 a 20 años. Sí. Si de pequeño siempre ha sido como gordito, o cuál era su contextura. Muy bien. Muy buena pregunta también. Se ha visto de que aquellos niños, aquellas personas que tienen obesidad desde muy pequeñitos, el riesgo de que continúen siendo obesos, entonces supera más del 50%. En el caso de él, no tenemos una evidencia objetiva como tal, pero él se cataloga como normal. Y es lo que nos pasa día a día, en verdad. La consulta es decir, normalidad, a veces nos da una idea de que tienen sobrepeso los pacientes. Eso también me pasa cuando veo a veces niños, dicen que están normal, pero en verdad están sobrepesos. Los padres, en general, creo que la sociedad tiene una concepción de ver a la obesidad, por lo menos en la niñez, como algo sano. O como algo normal. En verdad es muy subjetivo, a menos que no tengamos efectivamente los controles de curva de peso y todo lo demás para poder determinar eso. Sí. Sobre el paciente, ¿cuál es su régimen alimenticio? Es decir, ¿qué come mañana, tarde o noche? Porque algunos cuando le preguntan qué es lo que come, dicen, ah, lo de siempre, lo normal. Y de repente es una dieta muy alterada o muy alta en carbohidratos, gracias. Excelente pregunta. Y ahí a eso vamos. Cuando uno aborda un paciente con obesidad, además de preguntar por los antecedentes, antecedentes de la infancia, si ha tenido aumento de peso o no, el tipo de actividad física que realiza, el tipo de trabajo, es importante hacer un recordatorio de lo que come. Se avisa que cuando le preguntamos al paciente sobre el día previo todos los alimentos que ingirió, más o menos es un fiel recordatorio de lo que habitualmente suele hacer. Y eso es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando evaluamos a un paciente con sobrepeso. Entonces, le preguntamos por el desayuno, ¿no? ¿Qué desayunó ayer? Es lo que siempre tenemos que hacer, ¿no? De repente ustedes también vamos haciendo un repaso de lo que ustedes han desayunado. Entonces, el paciente se le preguntó qué desayuno, y él refirió una taza de café con tres cucharaditas de azúcar rubia. Es importante también preguntar los volúmenes de la taza. Así nos parezca un poco tonto. Uno le pregunta, ¿no? ¿Qué tamaño de taza tomó? Y unos dicen que es normal, y a veces normal es una taza de medio litro. ¿Sí? Y para ellos es totalmente normal. Y de repente para ustedes la normalidad es una taza de cappuccino que se toma. Y ya está. Entonces, es importante preguntar los volúmenes, ¿no? O darnos una idea de qué llaman normal los pacientes. Entonces, tomó una taza de café con tres cucharitas de azúcar. También ingirió dos panes con jodok. Eran panes franceses. Hay que preguntar también el tipo de pan. Es diferente comer un pan francés que un pan de yema. Por ejemplo, un pan de yema equivale a dos panes franceses. Un ciabatta son dos panes franceses. Un colisa son dos panes franceses. Acá en el Perú, un pan francés es igual que un pan integral, por ejemplo. ¿Sí? Porque, por lo menos aquí, la harina integral con la cual trabaja la mayoría de panaderías, en verdad, no es como tal. ¿Sí? Entonces, un pan francés acá es un pan integral. Y un pan pita es también casi igual que un pan francés. ¿Ok? O sea, no hay mucha diferencia en ese asunto. Y comió también con hot dog. ¿Sí? Se comió embutidos. Y tomó, además, dos vasos de jugo de piña. Y estos vasitos eran los descartables, los de 200 a 0. Se tomó dos vasos de jugo. Y, bueno, dio referencia de que no le echó azúcar al jugo de piña. Muy bien. A media mañana decidió comerse un paquete de galletas animalito. ¿Sí? Un paquete entero. En el almuerzo, tomó una sopa con fideos y papa. Él refiere que se comió todos los fideos y se comió la papa que había ahí. Para esto, él come en menús que trabaja, donde trabaja es el único lugar donde venden los restaurantes y que solo va a comprar menú y ya está. Es otra cosa importante de preguntar dónde come. ¿Sí? Si come en casa, para nosotros saber también la facilidad o ver qué tan este paciente puede trabajar en su alimentación o si come en la calle. Eso también es importante. Entonces, él almorzó una sopa con fideos y papa. Encima se comió un plato de arroz con pollo. Se comió todo. Y como nosotros bien sabemos, que el plato de arroz con pollo es 100% arroz. ¿No? Una nada de pollo y nada de ensalada, obviamente. La única ensalada que podemos ver a veces solo es cebollo. ¿Sí? Muy bien. Y, bueno, como era verano cuando se hizo la historia, había calor, pues decidió comerse un helado, un donito en ese momento, un helado de crema. ¿Sí? Y, obviamente, su Coca-Cola helada, ¿no? Una Coca-Cola normal, ¿no? Fue cero. A media tarde, obviamente, vino la marea alcalina, ¿no? Tenía que seguir trabajando en la oficina. Y decidió tomarse una taza de café, ¿no? Con tres cucharitas de azúcar. Tres cucharitas de azúcar equivalen también a un pan francés, para que tengan una idea. Y cenó arroz con pollo nuevamente, ¿sí? Como antes de irse a su casa, pasó por el restaurante, le dieron lo que había, y bueno, se fue con eso a cenar solo arroz con pollo para la casa. Es solo. ¿Cuántos hemos comido así? Muchos, ¿no? Nos ponemos a pensar. No, se dice. Pero arroz con pollo no, pero de repente arroz chaufa sí. Hasta aquí, ¿qué les parece? ¿Algún comentario, algo que quieran preguntar? No. Ninguna pregunta. Seguimos avanzando. Edad, funciones biológicas creo que no va a ser puesto aquí. Pero las funciones biológicas todas estaban conservadas, ¿sí? Solo la del peso que hemos conversado, los 12 kilos en el último año. Pero la sed estaba adecuada. El sueño más de lo habitual, sobre todo. Él decía que dormía 7 horas, pero a media mañana siempre tenía sueño, ¿no? Y le pasaba algunas veces que inclusive trabajando en la computadora podía alcanzarse a dormir. El apetito él refiere a que empezaba normal. Las funciones vitales, como vemos, están adecuadas. Vamos a sacar acá 72, presión 130-80, respiratoria normal, afebril. Se le midió el perímetro abdominal, tenía un peso de 108 kilos con una talla de 1,75 metros y hacía un IMC de 32.6. Un paciente en buen estado general con obesidad central. Lo positivo al examen está ahí descrito. La piel era seca, había cantosis miricas en el cuello, no lo sobre las manos. También habían acropordones en el cuello, no habían edemas. Se palpaba una tiroides de 20 gramos, que estaba en peso normal. Liza móvil, no habían nódulos, no habían infadenopatías en el cuello, parte vascular normal. El abdomen, se palpaba un hígado a 2 centímetros de bajo rabo de costal. Y en parte del examen neurológico se contaban unas fotos del cuello del paciente. Acantosis miricas, presencia de acrocordones también. Y en el dorso de las manos también, la presencia de la hiperperimetriso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo se mide el peso aproximado de las tiroides palpando? Ya, esa es una pregunta de especialidad. Lo que hacemos es que la falange distal del pulgar, ¿sí? Equivale más o menos a 10 gramos, ¿sí? Entonces cuando palpamos, delineamos la tiroides y más o menos vemos cuántas falanges distales equivale la tiroides. Entonces más o menos calculamos 20 si son dos falanges distales. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? La acantosis nigricans está asociada a la resistencia a la insulina. ¿Los acrocordones también están asociados a la resistencia a la insulina? Efectivamente. Tanto la acantosis nigricans como la presencia de acrocordones están relacionados con la resistencia a la insulina. ¿La hipertigmentación en los nudillos también es acantosis nigricans? Sí, la acantosis nigricans puede estar en zonas fotoexpuestas, tanto como en el cuello, el dorso del cuello, el dorso de las manos, también en las axilas también podemos encontrar y también en la ingle o en la cara interna de los muslos. También podemos encontrar acantosis nigricans a la exenilina. Entonces vayamos con la primera pregunta, ¿cuáles son los diagnósticos de este paciente? Tenemos obesidad mórbida más hipotiroidismo descompensado, resistencia a la insulina más disipidemia, obesidad tipo 1 más síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 más resistencia a la insulina, disipidemia más... 25 son. ¿Todos tienen clicas? Ya está, 25. A ver. Muy bien, a ver, veamos. ¿Cuáles son los diagnósticos de este paciente? El primero, obesidad mórbida más hipotiroidismo descompensado. Ninguno ha marcado, obviamente es una respuesta falsa. Obesidad mórbida, no, porque el IMC no está dentro de los rangos de obesidad mórbida. Hipotiroidismo descompensado, pero no hay una clínica de hipotiroidismo como tal. Si tuviera hipotiroidismo, el paciente vendría con mucho cansancio. En el examen físico hubieran edemas intrusives, edemas bipalpebral, palidez. En el sistema neurológico hubiéramos visto que el paciente se encontraba bradilálico, bradicíquico, entre otros aislados. La segunda respuesta, resistencia a la insulina más hipotiroidismo. ¿Resistencia a la insulina? Sí. Tiene clínica, la acantosis y los sacrocordones, todas las cosas. Pero no se olviden que el diagnóstico de hipotiroidismo es un diagnóstico laboratorial. ¿Ok? Entonces clínicamente, a menos que haya santelasmas totalmente evidentes como tal, nos haría sospechar que hay dislipidemia. Pero mientras no tengamos la correlación laboratorial, no podemos decir. No se olviden que también cuando hablamos de dislipidemia, no necesariamente estamos hablando de títulos de colesterol alto, o LDL alto, o triglicéridos altos. Dislipidemia también es cuando tenemos, por ejemplo, el HDL bajo. Entonces, es algo que también tenemos que tomar en cuenta. La única manera de hacer el diagnóstico es laboratorial. Luego tenemos el diagnóstico de obesidad tipo 1, el síndrome metabólico, efectivamente, es la respuesta correcta. El IMC está en 32, lo que se relaciona con obesidad tipo 1. Y el síndrome metabólico, pues, tiene algunos criterios que justamente cumple para hacer el diagnóstico común. En este paciente, ¿cuáles serían los criterios que cumpliría? Perímetro abdominal, la resistencia a la insulina. Al momento no llega, ¿sí? No estaría. Sí, podría ser a descartar. Pero dentro de las cuatro, de las cinco alternativas, es la que mejor se ajusta para el contexto del paciente. Luego tenemos la alternativa de diabetes mellitus tipo 2. Por lo menos no hay clínica y tampoco tenemos el correlato laboratorial hasta el momento. Resistencia a la insulina sí lo tiene. Y la última, dislipidemia e hígado graso. Hemos dicho que dislipidemia no hay porque es laboratorial. Hígado graso podría ser una sospecha también en el contexto del paciente. Hay un poco de hepatomegalia, nos podría hacer sospechar. Pero igual necesitamos un correlato objetivo, en este caso laboratorio, para hacer el diagnóstico adicional. Dime. Si veo un paciente con atantosinidicans y acocordones, ¿siempre tengo que pensar en que solo es resistencia a la insulina? ¿Puede ser problema? Lo que pasa es que la hiperpigmentación, en las zonas que hemos conversado, más los acrocordones, la primera opción es pensar que es resistencia a la insulina. Otras patologías que te pueden generar hiperpigmentación por lo general son más sistémicas, ¿no? Como por ejemplo, una insuficiencia renal te puede generar hiperpigmentación, pero es todo. El cuerpo, una enfermedad de Addison, una insuficiencia renal primaria, también te hiperpigmenta absolutamente todo. Pero así localizado en esas zonas, por lo general, resistencia a la insulina. Ahora hay resistencias a la insulina severas también, que te pueden generar hiperpigmentación más generalizada, ¿no? Pero en el contexto de este paciente que está obeso, que ha aumentado de peso, lo primero que tenemos que pensar es resistencia a la insulina. Cáncer gástrico también se puede ver, acantosinidicans. Claro, como si fuera un síndrome paraneoplásico que está acompañando. Sí, se podría ver, pero la historia clínica sería totalmente diferente. Sí, no se olviden que así estamos hablando de un tema de obesidad, la historia clínica es fundamental para nosotros correlacionar los hallazgos que encontramos cuando hacemos el examen físico y luego el laboratorio. Muy bien. Entonces hablábamos de por qué ahora este tema de la obesidad está tan en boga, ¿no? Tanto que revistas, periódicos, ustedes ven la cantidad de dietas que aparecen para perder peso, ¿no? Los famosos publican sus dietas en Instagram y no sé qué, y bueno, hay una serie de seguidores que comienzan a utilizarla, ¿no? Para ver si les funciona o no. Bueno, y el detalle, el problema está que se ha visto que la obesidad está correlacionada con tasas de morbid mortalidad, ¿ok? Ese es un cuadro de un estudio que se realizó en el año 2015 y justamente nos habla de todas las causas de mortalidad en relación al índice de masa corporal de acuerdo al sexo. Lo que se puede ver tanto para varones como para mujeres, las mujeres están en rojo y los varones están en negro, a partir de un índice de masa corporal por encima de 25, la mortalidad tiende a incrementarse de una manera semejante. Entonces, a partir de allí es que, esto es un estudio que muestra que efectivamente la obesidad ya deberíamos verla como, más que una condición, ya como una enfermedad, ¿no? Y que también conlleva o es la causa de otras enfermedades que vamos a ver, que son crónicas, ¿no? Y que aumenta también la tasa de mortalidad, sobre todo del tipo cardiovascular. En el año 2015, es una simplemente estadística, ahí habían 108 millones de niños con obesidad y 604 millones de adultos eran obesos en todo el mundo, ¿sí? Y lo que sí se ha visto, además, es que la prevalencia mundial ha ido a aumento en el año 1970, inclusive se ha duplicado. Esto, por ejemplo, es un cuadro que habla de un mapa de obesidad en el año 1975 y ahora en el año 2014. Veamos qué ocurre en el Perú, por ejemplo. Para el año 1975, la prevalencia de obesidad estaba entre un 5 y un 10%. Ahora, en el año 2014, pues la prevalencia ha incrementado y, siguiendo la misma correlación de los colores, está entre un 20 a un 25%, ¿sí? Entonces, podemos decir que, por lo menos en nuestro medio, en nuestro Perú, según las estadísticas que tenemos, que también la vamos a revisar más adelante, la obesidad prácticamente ha duplicado. Asimismo, esto también es una prevalencia de obesidad a nivel mundial. Bueno, no estamos aquí, pero podemos rescatar, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una prevalencia de obesidad que casi llega al 40%, ¿no? Los países que están por fuera de esta estadística, tenemos Japón, donde la obesidad, con la justa, llega al 5%, ¿no? Que uno podría explicar que también podría deberse a un tema genético, ¿no? Y, además de eso, pues también a los estilos de vida que podrían estar teniendo esos sujetos. Muy bien. En el caso del Perú, este es un estudio publicado en el año 2016 por el doctor Jaime Villena, que justamente habla la prevalencia de sobrepeso y obesidad en base a las encuestas ENDES que se practicaron en ese año. Y lo que podemos ver es que, miren, desde la prevalencia de sobrepeso para el año 2016, de 35%, y para la obesidad en el año 2016, de 18.4%. Sumados, más o menos constituye que casi el 50% de la población peruana o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de cada dos personas o cada dos peruanos, uno por lo menos tiene sobrepeso o uno tiene obesidad. ¿Ok? Pregunta número dos. ¿Cuál de las siguientes alternativas no constituye unas causas de obesidad? La primera dice hipotiroidismo, bajo peso al nacer y sedentarismo. La segunda, síndrome de ovario poliquístico, exceso de calorías y hipogonadismo. Tres, macrosomía fetal, síndrome de Cushing, hipotiroidismo. D, síndrome de atracones, déficit de hormona de crecimiento y hipogonadismo. Muy opiniones divididas. Ya, a ver, veamos el primero. Bueno, ¿cuál de las siguientes alternativas no constituye algunas causas de obesidad? Muy bien, la primera dice hipotiroidismo, bajo peso al nacer y sedentarismo. El hipotiroidismo está relacionado en alguna bibliografía con aumento de peso, de todas maneras. Este, el bajo peso al nacer también constituye una causa de aumento de peso, ¿no? Y esto básicamente porque aquellos niños que son pequeños, o algo un poco lógico, que nacen muy chiquitos, se tienden a sobrealimentar en algún momento y eso hace, pues, que el peso se incremente. Y el sedentarismo, si es que no gastamos energía moviéndonos, obviamente que también vamos a subir de peso. La alternativa B, síndrome de barrio politístico, constituye una causa de obesidad, así como el exceso de calorías, obviamente que si comemos de más, también vamos a subir de peso. Y el hipogonadismo también constituye una causa de obesidad. La C, la macrosomía fetal no se constituye como una causa de obesidad como tal. La macrosomía fetal está relacionado a los niveles de hipernicemia que podría tener la madre durante la gestación, que eso hace que el feto produzca mayor cantidad de insulina y sabemos que la insulina es un factor también de crecimiento, constituye uno de los principales determinantes para el crecimiento fetal, pero como tal no es una causa directa de obesidad. El síndrome de Cushing, sí, ese sí es una causa endocrinológica de obesidad. Y el hipotiroidismo nuevamente se repite, también forma parte de una de las causas de obesidad. En la letra D, el síndrome de Atracones, sí, el síndrome de Atracones es una patología psiquiátrica en la cual, como su mismo nombre lo dice, esas personas suelen consumir una gran cantidad de calorías que más o menos constituye entre más de un 40% de su requerimiento basal en una sola comida. Por lo general suele ser en las noches. El déficit hormonal de crecimiento también produce aumento de peso y el hipogonadismo también. La obesidad, en líneas generales, ocurre o se da porque hay un disbalance, como lo muestra el cuadro, entre lo que consumimos o las energías que los consumimos y la actividad física. ¿Ok? Entonces, al haber un disbalance entre estos dos componentes importantes es que se produce el aumento de peso. Ahora, este disbalance puede ser debido a cualquiera de estas etiologías o estas causas que estoy viendo acá en el cuadro. El exceso de ingesta de alimentos puede deberse a un tema sociocultural. Desde el hecho, por ejemplo, no sé si les ha pasado a los que han viajado a provincias o algo, cuando te sirven un plato de comida, generalmente sirven abundante cuando eres visita, y si no lo terminas te miran mal. Es un tema sociocultural. Y uno se da cuenta, pues, que los miembros de esa familia, muchos de ellos están gorditos o subidos de peso, producto de esa ideología. La educación también es fundamental, y es lo que estamos ahorita conversando, ¿no? De repente muchos no sabíamos de lo que les contaba, del pan de yema, del ciabata, y bueno, ahorita después vamos a seguir hablando de esas cosas que nos parecían tan normales en algún momento. A mí también me ha pasado, antes de ser endocrino, hasta ahora sigo aprendiendo más, no sabía. Y ahora sí sé. Por otro lado, también los desórdenes de la conducta alimentaria, como hemos visto, por ejemplo, el síndrome de colatracones, también constituye una causa del exceso de ingesta que nos hace subir de peso. También la falta de sueño, también se correlaciona. Hay estudios, por ejemplo, que en médicos o personal de salud que hacen guardias, la tasa o la frecuencia de obesidad es mucho mayor que aquellos que no la hacen, ¿sí? Y también se debe por varias cosas, ¿no? Muchas veces cuando, inclusive ustedes, seguro, cuando van a estudiar, para mantenerse despertos, ¿qué hacen? Y comen. Muchos de nosotros, yo también comía de madrugada para mantenerme despierta. ¿Sí o no? O muy pocos creo que de repente no lo hacen. Y el uso de fármacos, también que pueden predisponer al aumento de la ingesta de alimentos. Alteraciones en el gasto de energía, puede deberse a la edad, no se olvide si mientras más edad tenemos, lo más probable es que menos nos movamos, ¿sí? O muy pocos de repente adultos mayores que tienen una actividad como tal, que les permite mantener su gasto de energía a la par. El sexo también tiene que ver con la actividad física. A veces las mujeres no solemos movernos mucho, aunque ahora los tiempos están cambiando. Los varones suelen ser los que hacían el trabajo rudo, los que salían y se movían un poco más. ¿Sí? La genética también tiene que ver con el tema de gasto de energía. Hay estudios ahora que tienen que ver con la microbiota, el tipo de bacteroides que podamos tener en el colon, etcétera, también tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder absorber esos carbohidratos. Hay estudios bastante interesantes respecto a eso, ¿no? Y en relación a la inactividad física, también tiene que ver con temas socioculturales, problemas también de capacidad física. Es difícil, por ejemplo, hacer en alguien que tenga sobrepeso o obesidad, hacer que haga ejercicio si nunca en su vida lo ha hecho. Si no hemos tenido una cultura de hacer actividad física desde pequeños, alguien que jamás ha caminado, ha venido corrido y que venga por obesidad y tú no le digas, ¿sabe qué? Como dice la guía, va a hacer 150 minutos semanales de actividad física. Jamás se lo va a hacer. ¿Sí? Y probablemente, si alguno de ustedes nunca ha hecho actividad física y dicen, ¿nos pongo a hacer ahorita? Lo van a abandonar. Y es lo que pasa. En líneas generales, es un cuadrito que habla de las causas de obesidad, que más o menos ya lo hemos ido repasando. Bueno, solo agrupa en obesidad hiatrogénica, hipogenética, de etiología debido a cambios en la dieta, de obesidad neuroendocrina, que son patologías en la que nos disponen al aumento de peso, de etiología social y de conducta y estilo de vida sedentar. Entonces, hiatrogénicas, lo más frecuente son aquellos fármacos que pueden producir aumento de peso. Aquí, por ejemplo, de cabeza, los corticoides. En nuestro medio también son bastante, un fármaco de fácil acceso, que hasta por una faringitis nos suelen dar de exametasona a 4 miliéramos cada 8 horas por 3 días, hasta por 5 días. Y después, al quinto día, pues viene el paciente y está cushingoide, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Dematos? Y todo lo demás. Suele ocurrir. Y algunos utilizan esto para dolores crónicos. A veces, por un tema de hernias, etcétera, ya ha pasado. Lo pueden usar 2, 3 meses. Los pacientes vienen con un cushingo exógeno con una obesidad bastante importante. Y polisemiantes, que también utilizamos, como por ejemplo insulinas y sulfoneloreas, también producen un aumento de peso. Antipsicóticos, utilizados, por ejemplo, para esquizofrenia o paranoias, como la risperidona, la sapina, la sapina, también producen aumento de peso. Es muy frecuente que esos pacientes consumen esos fármacos y el peso también se dispara. Algunos antihistamínicos antiguos, como la ciprocladina, antidepresivos, también producen aumento de peso. Es frecuente que aquellos pacientes que los consuman, por lo menos, ya a partir del segundo mes en adelante, el peso también tiende a aumentar. La medroxiprogesterona, algunos progestágenos también producen aumento de peso. El propranolor también y algunos alfabloqueadores también. Otras causas de obesidad, como hemos visto, son las genéticas. Hay enfermedades como tal, por ejemplo, como el síndrome de Prader-Willi. Es una enfermedad genética por una mutación específica, que también produce aumento de peso, además de hipogonadismo y un poco de retardo mental. Así tenemos también otras patologías por mutaciones genéticas específicas que pueden producir obesidad. En relación a la dieta, lo más frecuente es la sobrealimentación o el exceso de calorías que consumimos por encima de los requerimientos. Dentro de las obesidades de causas endocrinológicas, tenemos el hipotiroidismo, el síndrome de Fushing, el síndrome de ovario poliquístico, el hipogonadismo, el déficit de hormona de crecimiento. En relación a la etiología de la obesidad por factores sociales y conductuales, hemos conversado en los temas de estatus socioeconómico también. Las personas que tienen estatus socioeconómico bajo tienden a tener mayor peso. ¿Por qué? Porque no se olviden que los carbohidratos son alimentos que cuestan más barato y de más fácil acceso. Es difícil a veces pedir a nuestra población que consuma un poco más de proteínas cuando el kilo de pollo puede estar 8 soles del sol, si no les va a alcanzar, porque tienen que alimentar más bocas. Entonces es algo que hay que tomarlo en cuenta. La inactividad física también produce aumento de peso. Importante tener en cuenta los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna lesión, que han parado, que están por una cirugía también, que ya no pueden moverse. Y otras causas de obesidad es como el bajo peso al nacer que ya hemos conversado. Entonces, los criterios diagnósticos para obesidad básicamente se basan en el índice de masa corporal, que ustedes ya lo saben, ya me han dicho. Esta es la clasificación, sobrepeso de 25 a 29.9, y bueno, ya conocen eso. Y la circunferencia abdominal medimos sobre todo en sobrepeso y obesidad tipo 1. Obesidad tipo 2 y tipo 3 ya no es necesaria, porque no nos va a aportar mayor información. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto al perímetro abdominal, marca la afirmación falsa. Ya, para mujeres está en menor a 84, y para hombres menor a 94, 25, ya. Opiniones divididas de nuevo, a ver. Respecto al perímetro abdominal, marca la afirmación falsa. Vamos a ir debajo hacia arriba. Si la medición del perímetro abdominal no aporta mayor información a personas con MSD mayor de 34, eso lo que vamos a conversar, ¿sí? No aporta mayor información, ¿sí? Y a partir de 34 se considera que la ventaja de grasa visceral es bastante alto, tanto así que el riesgo de enfermedad cardiovascular también se encuentra incrementado, ¿ok? La C, los pacientes con perímetro abdominal alto, tienen alto riesgo incrementado de enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial, y epidemia de grasa o alcohólico. Es cierto, ¿sí? La grasa visceral y el perímetro abdominal, que es una correlación de la grasa visceral, sabemos que está correlacionado justamente con esta enfermedad. Entonces esa alternativa también es verdad. B, el índice cintura-cadera proporciona una mayor información que el perímetro abdominal. Falso, ¿sí? Esa es la frase. Ya se ha visto por estudios que la correlación entre el perímetro de la cintura y la cadera no aporta mayor información en relación a solo medirle el perímetro abdominal. Y la A, ¿para peruanos establece una perímetro abdominal normal para mujeres menos de 84, para hombres menos de 94? Sí, está establecido. Tenemos que medir el perímetro abdominal, pero hay que tener una técnica adecuada. Entonces, no basta con fijar el ombligo como punto de referencia para medir la cintura. ¿Ok? Entonces, si queremos medir el adecuado perímetro abdominal, pues hay que establecer ciertos parámetros, ¿no? Y el parámetro en este caso es ubicar primero la espina, la crestiliaca superior, ¿sí? El reborde de la última costilla. Y a partir de allí, buscar el punto equidistante y colocar el centímetro, que tiene que ser un centímetro rígido, ¿sí? No ese que utilizan para las costuleras, sino, por ejemplo, el de la huincha, que es el centímetro. Se le pasa en ese punto al paciente alrededor del límite que hemos fijado. Y cuando pasamos el centímetro, tenemos que tener en cuenta de que este sea paralelo al suelo, ¿sí? O sea, que no esté curvo, ni para un lado, ni para el otro. ¿Ok? Ese punto puede estar en relación al ombligo, como no. ¿Sí? Entonces, que a partir de ahora no tomen en cuenta el ombligo como punto de referencia para medir el perímetro abdominal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, además de sacarle el IMC al paciente, además de medirle el perímetro abdominal, entonces, otras cosas que tenemos que evaluar en él es esto. Primero, la historia de cuándo comenzó a ganar peso, que ya más o menos lo habíamos visto en la anamnesis de este paciente. Y preguntar exactamente qué cosa es lo que cambió, ¿no? En ese hábito que el paciente tenía, ¿qué condicionaría el aumento de peso? Puede ser desde cambio de trabajo, puede ser desde que se divorció, puede ser desde que se casó, puede ser que se fue de viaje, que está viviendo en otro país, que comenzó a estudiar, que se accidentó, yo qué sé. Pero son cosas que nos sirven y nos dan una idea de por qué ha sido la causa del aumento de peso. La otra cosa importante era eso, la historia de que si en algún momento intentó perder peso y si fue exitosa la pérdida de peso. Porque eso también nos habla de la capacidad que pueda tener el paciente para adecuarse a un régimen alimentario y de actividad física y ver cómo responde. Entonces, es algo que también tenemos que preguntar. La historia de actividad física, ya hemos dicho, si ha sido deportista en algún momento va a ser mucho más fácil que ese también, si nos sometemos a un régimen de actividad física, logre perder peso. Algo importante que tenemos todos es una memoria. Existe ese tema, así como hay memoria metabólica en el tema de diabetes, también hay memoria en el tema de la actividad física. Aquellos de repente que de pequeños, jóvenes han sido deportistas, corrían, saltaban, luego se dedicaron a estudiar por completo, aumentaron de peso. Una vez que se ha visto que se los somete a nueva actividad física, la facilidad con la que pierden peso es impresionante. Y eso se llama memoria, memoria metabólica que también tenemos. El diario de dieta, fundamental. Preguntan a su paciente qué comió el día previo. El hábito tabáquico también es otra cosa que hay que preguntar. Si el paciente consume cigarrillos, eso es importante. O si los dejó de consumir. Se ha visto que también dejar de consumir el tabaco, también es un factor para aumento de peso. Y la historia de peso durante las gestaciones. Toda aquella mujer que ya ha tenido algún hijo, es importante preguntar también cuánto pesaba antes de embarazarse, cuánto pesaba después de embarazarse y cuántos kilos durante el embarazo. Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. ¿Dejas de fumar, te dan ansiedad, diamante, cortisol y malas presas? Sí, y no solo eso, porque se dice que lo que pasa es que para el hábito tabáquico constante, aquel hábito que fumas uno o dos cajas de cigarros, tiene que ver mucho el componente emocional. Entonces, cuando uno suprime el tabaco, tiene que compensar. La forma de compensar ese hábito emocional puede ser aumentando la ingesta de alimentos. Muy bien. Además de los exámenes de laboratorio, también otra cosa importante que hay que indagar es si hay historia de apnea del sueño. Este paciente, habíamos comentado que el sueño, por lo menos después, luego que se despertara e iba a trabajar, se podía quedar dormido, inclusive mirando la computadora. Entonces sabemos también que el apnea del sueño es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión material. Y eso también contribuye a algo más para el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces es importante también indagar. La osteoartritis también, ¿sí? El dolor de las rodillas que pueda tener este paciente al caminar, que era también uno de los motivos por la cual consultaba, es otra cosa importante que hay que tomar en cuenta. Y el recuento de la medicación, de todas maneras. Siempre, por favor, cual sea la patología, es importante que ustedes pregunten qué medicación toma el paciente, la dosis o la frecuencia con la cual la conoce. Muy bien. Entonces ya hemos hecho el plan diagnóstico de nuestro paciente. Ahora vamos a ver qué cosa vamos a tratar. Entonces, en el caso presentado, ¿cuál sería el mejor tratamiento para el paciente? Programa de ejercicios con cirugía bariátrica, dieta más programa de ejercicios, una dieta más tratamiento farmacológico, dieta más programa de ejercicios, más tratamiento farmacológico, más balón gástrico, dieta más programa de ejercicios y tratamiento farmacológico. Muy bien, a ver. Muy bien, acá. En el caso de nuestro paciente, lo vamos a ver, vamos a volver a ver ahora. Ahora, tenemos que es un paciente que tiene obesidad tipo 1, pero también tiene ya comorbilidades. Tiene la osteoartritis, por ahí hay una historia de probable apnea del sueño, y eso ya nos apie de que este paciente, además de la dieta y además del aumento de la actividad física, sí hay que apoyarlo con tratamiento farmacológico. Caso contrario, lo hubiera sido si no tiene alguna otra comorbilidad, y eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que uno busca en el paciente con obesidad? Hay ciertos objetivos que tenemos que cumplir. El primero, por lo menos, es que reduzca el paciente entre un 5 y 10% del peso que tiene. Se ha visto que con la reducción de un 5 al 10% del peso, la disminución de la mortalidad en general por obesidad también cae, inclusive hasta un 50%. Entonces, es importante pautar con el paciente, hay que tratar un objetivo real. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Muchos pacientes con obesidad vienen a la consulta muy entusiasmados por querer perder peso, sobre todo cuando han tenido alguien cercano que ha perdido peso. Y a veces se ponen metas muy amplias, ¿no? Quiero perder 30 kilos en dos meses, una cosa así, ¿no? Es abismal perder 30 kilos. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero para eso a veces hay que matarlo de hambre o hay que hacer alguna otra cosa adicional. Estamos hablando de métodos que no incluyen cirugía, porque sí por cirugía uno puede llegar a perder inclusive a 30 kilos en dos meses. Por la cirugía y lo vamos a ver ahora. Pero si estamos hablando de estilos de vida, sobre todo con apoyo farmacológico, esperamos de que el paciente pierda entre un 5 y un 10% del peso. El tiempo en el cual debe de perder varía, es relativo. Más o menos uno sugiere una tasa de pérdida de peso entre 3 a 4 kilos por mes, ¿sí? Que sea una tasa de pérdida de peso óptima, entre 3 a 4 kilos por mes. Y lo más importante es que cuando uno va a instaurar un estilo de vida, sobre todo cuando uno va a ajustar la dieta, la mejor dieta es aquella en la cual nadie se muere de hambre, ¿ok? Eso es algo que tienen que llevar. Hacer dieta no es morirse de hambre, no es privarse de las cosas, es aprender a comer. ¿Qué ocurre? Aquellos pacientes que tienen IMC entre 25 y 29, es decir, tienen sobrepeso, sobrepeso, pero no tienen ningún factor de riesgo ni comorbilidad, trabajamos simplemente estilos de vida y actividad física, ¿ok? Sobrepeso, sin comorbilidad, estilos de vida y actividad física. Pero aquellos que tienen sobrepeso, pero tienen factor de riesgo o alguna comorbilidad adicional, o tienen IMC mayor o igual a 30, además de los estilos de vida, hay que añadir tratamiento farmacológico. Y aquellos que tienen ya obesidad, en este caso tipo 2 o mórbida, además de todo lo que hemos conversado, en ellos la posibilidad de una cirugía bariátrica también debe de tenerse en cuenta. ¿Preguntas hasta acá? Si no tuviera, trabajaríamos sobre todo estilos de vida. Ok, respecto a la dieta, siempre es un mito hablar de alimentación. Cualquier dieta que ustedes hagan, cualquier dieta que hagan, de la revista que quieran, de lo que se compre, lo que quieran, del amigo, del vecino, del sobrino, si es una dieta que tiene menos de 1.200 kilocalorías, ¿van a perder peso? Sí, eso. Cualquier dieta que hagan, en verdad, ¿sí? Hasta de la dieta de las revistas estas de moda, lo van a hacer, lo hacen, van a perder peso de todas maneras. ¿Ok? Eso es algo que hay que tener en cuenta. El problema es que, con el tema de las dietas, si ustedes quieren perder peso y quieren mantener el peso, esa dieta tiene que ser seguida por siempre. ¿Ok? De nada vale que ustedes se maten de hambre, de 2, 3 meses van a perder peso y luego los 3 meses, nuevamente, van a volver al régimen calórico que tenían antes. Obviamente, van a subir más calorías y obviamente van a perder peso. Entonces, es algo que siempre tenemos que conversar con los pacientes. Si queremos cambiar la alimentación, hay que recordar que ese cambio de alimentación debe de mantenerse en el tiempo. Algo sencillo o fácil de trabajar, por lo menos aquí, que resulta en el Perú, es que trabajar el método del plato. Sabemos que acá el peruano, sobre todo, almuerza mucho, ¿no? Por algo no somos el primer destino culinario y yo qué sé. ¿Ok? Pero siendo fríos de objetivos, sabemos que nuestra dieta es una dieta con mucho contenido de carbohidratos. ¿Ok? Esos platos de bandera que nosotros conocemos, como por ejemplo, a ver, el takutaku, ¿no? Es arroz y menestras. El chavo, arroz chavo, somos uno de los pocos que tenemos eso. Arroz, o sea, es carbohidrato por donde lo miremos. Inclusive es más, cuando les presentan un plato de ceviche, ceviche tiene pescado, bueno, fuente de proteínas, pero acompañado de mucho carbohidrato, porque le ponemos choclo, le ponemos camote, le ponemos yuca, le ponemos papa algunos. Entonces, carbohidrato hay por donde lo miremos. Es más, comemos las menestras y le ponemos arroz. Más carbohidrato. Y generalmente el peruano suele comer mucho más a la hora del almuerzo. Entonces, por eso es que este método del plato, por lo menos para explicar a nuestros pacientes, es bastante útil. ¿Sí? Entonces, ¿qué les decimos? Por lo menos a la hora del almuerzo, que también se podría repetir en la cena, es que a nuestro platito lo dividimos en la mitad y luego a la otra mitad lo dividimos en cuantos. El 50% de nuestro plato tiene que ser vegetales, ¿sí? Verduras. ¿Qué verduras? ¿Cocidas o frescas? Idealmente, verduras frescas. ¿Ok? Si ustedes quieren cocidas, sí, también podemos utilizar. ¿Y cómo sería la proporción? Por cada dos verduras frescas, una cocida. ¿Ok? ¿Por cuánto tengo que cocer mi verdura? Es algo que también te pregunta. Cuando te sugerimos, siete minutos de cocción. Es decir, tiene que ser una verdura semicocida. Semicocida. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se prefiere fresca que cocida? Porque cuando uno coce la verdura, se transforma almidón. Y el almidón también te aumenta el peso. Entonces, en la encambría fresca, hay carbohidrato, hay fibra, que no se absorbe finalmente y te genera llenura. Ahora, ¿los vegetales qué hacen? Los vegetales te producen llenura también a corto tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el plato de verduras y que constituye el 50% del peso. El 25% que resta debe ser proteínas. ¿Qué cantidad de proteínas? Proteína es todo animalito que conozcamos. ¿Ok? ¿Cantidad de proteínas que debe de cruir su plato? La palma de sus manos. Toda la palma de sus manos debe ser la proteína que a cada uno le corresponde. ¿Sí? ¿Y el grosor? El grosor es su dedo mení. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren comerse un bistec, entonces, el bistec, la cantidad de bistec es de la palma en su mano y el grosor es un mení. ¿Quieren comerse una viranesa? Ocurre lo mismo. Doctora, ese régimen que usted menciona es para, o sea, en general, ¿verdad? Para personas sedentarias, sin actividad ni otro tipo de calorías. Porque uno más específico sería midiendo la teotropometría, sacándote tu requerimiento básico diario, calórico, todo, ¿verdad? Sí, lo que estamos hablando son medidas generales para cómo debe ser un plato saludable. Pero si ya queremos ser un poco más específicos, sí tenemos que calcular, por lo menos, el gasto calórico basal. Y luego ver, de acuerdo a la actividad física que uno realiza, ir sumando las calorías para dar exactamente con un régimen alimentario diario de acuerdo a las calorías que tú necesitas. Pero eso es lo que estamos hablando de serinas generales y que funciona bastante bien cuando tenemos pacientes con obesidad y que comiencen y quieren perder peso. Sobre todo nos funciona bien acá, como he dicho, nosotros comemos mucho carbohidrato. Entonces nos viene bien eso. Referente a las proteínas, la forma de cocción en verdad no interesa. Lo pueden hacer desde plito, al horno, sudado, como quieran, les va a venir muy bien. Y el otro cuarto son para los carbohidratos. Entonces lo que uno tiene que decir a los pacientes o a las personas es que los carbohidratos van solos, todos acompañan. Los carbohidratos son enemigos entre sí. Entonces si yo como arroz, no como menestra. Si yo como menestra, va solito. O escojo la papa, la yuca o el choclo, pero nunca los mezclo todos, ¿ok? Y de esa manera podemos fabricar un almuerzo. En el tema del desayuno, por ejemplo, también hay que seguir un poquito esta secuencia. Entonces hay que tener carbohidrato, hay que tener proteína y hay que tener fibra, ¿ok? Dentro del carbohidrato, el carbohidrato más común que tenemos nosotros es el pan. ¿Ok? Pueden comer el pan. Doctor, una pregunta. Ya, dijo que no mezquemos, por ejemplo, papa o rocío y eso. Pero si es que lo hemos, o sea, que ambos tienen simplemente almidón y almidón es lo que terminas comiendo y cada gramo de almidón tiene 4 kilocalorías. Entonces da igual más o menos de dónde viene y la preocupación no sería con la porción, un tamaño más que combinar una papa con un arroz, porque la combinación no va a cambiar nada de la bioquímica del almidón. Sí, es verdad, pero para fines, o sea, de repente nosotros podemos fraccionar un poco más este asunto, ¿no? Mezclo, comer un poquito de arroz con un poquito de papa. Pero para fines de educación, a veces es mucho más simple decirle, mejor escoge solo un tipo de carbohidrato y obvia el otro. Es mucho más fácil. Ya, entonces el tema es la porción, la cantidad. Sí, por la porción. Nos interesan las porciones. Ya, gracias. Entonces, en el desayuno, igual, seguimos la misma secuencia, ¿no? Yo no recomiendo, por ejemplo, galletas. Así sean las galletas light, esas que vienen las cintillakers, yo qué sé, supuestamente es light. Ok, en verdad equivale a un pan. Sí, estas galletas, las de trigo, no sé qué, las de miel, supuestamente de dieta, ya, es un pan. Mil veces prefiero que ustedes o que me coman un pan francés y que le metan de repente un filete, y que le pongan tomate, y que le pongan lechuga, y se llenen, a que me coman esas galletitas que nos van a llenar, simplemente por un tema de porciones. Entonces, tenemos la parte de carbohidrato. No se olviden que también carbohidrato, y es algo frecuente en el desayuno de los peruanos, es quinoa, maca, ¿para qué en el que esco que más hay? Soya, ya, avena, avena cocida, no cruda. La cruda sí la podemos colocar, porque la cruda funciona como fibra, no se va a absorber, pero el resto de avenas cocidas y todo lo que estamos conversando, quinoa, maca, soya, también funciona como carbohidrato cuando se cueza, ¿ok? En ese caso, si voy a preferir consumir ese tipo de bebidas, ya no me comería el pan, porque ya estaría mi porción de carbohidratos ahí pues. Lo otro es la proteína. Proteína, ¿dónde vamos a encontrar? Por ejemplo, lo más frecuente en el desayuno son los huevos. Pueden comerse huevos con todo y clara, con todo y yema, ¿ok? En los estudios de ahora hablan de que no tiene nada que ver, no afecta al colesterol, no aumenta el riesgo cardiovascular, es bastante seguro. ¿Cuántos huevos al día? Dos por lo menos, la forma de cocción, la que ustedes deseen, ¿ok? Desde San Cochado, no me les cuéntame. Pero una pregunta, los cereales, como en la avena, el frío, ¿a cuántos panes franceses equivalen? Ah, ya, ya, los cereales que venden en caja. Ya, los cornflakes, estas cosas, que vienen, ya, exacto, el problema está con el azúcar. Y esos son los que hay que trabajar. Hay algo que no le prestamos atención, si bien es cierto, ya hay esto de la política, de los octágonos, que no sé qué, hay algo que tenemos que aprender a hacer, no lo traigo ahora, pero de repente en otra sesión lo podemos hacer, es aprender a leer las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas nos proporcionan muchísima información, que a veces ni siquiera le damos bola a las etiquetas, ustedes por ahí tienen una galleta, saquen la galleta, y todos los productos tienen una etiqueta. Y ahí les dice cuánto carbohidrato tiene, cuánta grasa tiene, cuánta fibra tiene, cuánta proteína. Más o menos para decirle, un pan francés, para que se hagan ideas, yo trabajo con los panes porque se me hace mucho más fácil, y como el pan también es algo que agrada mucho, al peruano le gusta el panero, entonces más o menos lo comparamos. 15 gramos de carbohidrato es un pan francés. Entonces cada vez que hoy los ustedes van a comprarse una galleta, volteenlo, miren cuántos carbohidratos hay ahí, y piensen cuántos panes están comiendo en ese momento. Entonces más o menos podría funcionar de esa manera para que tengan una idea. Entonces en el desayuno hemos dicho, nuestra pulsión de carbohidratos, nuestra pulsión de proteína y fibra podemos tener por ejemplo en una fruta. Uno sugiere que debe comer al día tres frutas, de preferencia picadas. La fruta no es para jugo. El jugo es un invento humano que nos genera mucho placer, ¿por qué? Porque al licuar la fruta se libera toda la fructosa, la fructosa es azúcar, al cerebro le encanta el azúcar, el cerebro es un órgano adicto al azúcar, así como es adicto a la cocaína, a la marihuana y todo lo demás, es adicto al azúcar. De verdad. De ahí que cuando a ustedes, no sé si les ha pasado, hacen una dieta que le quitan todo carbohidrato, por ejemplo las famosas dietas cetogénicas, que le quitan todo el carbohidrato y solo se encargan de consumir grasas y proteínas, llega un momento que a las dos o tres semanas, muchos de estos pacientes se quejan y dicen, me muero por comer un dulce. Y seguro a ustedes les ha pasado cuando han disminuido su poción de carbohidratos, en un momento que están, quiero un dulce, ¿no? Entonces ven que las cosas dulces, está un carbohidrato, ¿no? De rápida disponibilidad, obviamente, y en ese momento después el cerebro que está entrando en su periodo de abstinencia y se le está pidiendo algo rápido, algo de carbohidrato, necesita eso. Se puede negociar con los pacientes, pero hay que negociar en otras cosas también. Entonces, pero mire el sublime cuántos carbohidratos tiene y cuánta grasa tiene. Y entonces para la cena, termino con la cena. Ya, pregúntame, pregúntame. La pregunta es en relación al uso de esterea y el azúcar normal. Punto número uno, el azúcar no aporta nada a la dieta. El azúcar es por placer. A nosotros, nuestro cerebro está educado desde chiquititos, desde que somos pequeños y nuestra mamá, que no sabía, nos daba el biberón con azúcar y no nos ponía. A partir de allí, estamos marcados y estigmatizados. El azúcar no aporta nada a la dieta, solo da placer. Y nos da diabetes luego, ¿no? Pero sí, se puede hacer el cambio. Se puede hacer el cambio en este caso, sobre todo por el aporte calórico. Con stevia, obviamente, no hay aporte calórico, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con la stevia que utilizas. Tiene que ser stevia pura, porque algunas de esos edulcorantes tienen maltodestrinas también adicionales, que en verdad da igual. Entonces tenemos que buscar, es más, inclusive a los pacientes les decimos esas hojitas de stevia, inclusive las hierven, y esas también las pueden utilizar para poder endulzar sus alimentos. O sea, lo mismo ocurre con las gaseosas cero, ¿ok? Efectivamente tienen cero calorías. Pero el detalle con las gaseosas cero es que, si bien es cierto, no aporta nada calórico, pero vuelvo a repetir, el tema del dulce, ese placer que nos da comer cosas dulces, hacen de que si tomamos una gaseosa cero, de repente querramos comer algo más dulce más adelante, que puede eso transformarse en una galleta, en una torta, etcétera, por este tema del placer que tiene el cerebro cuando comemos algo dulce. En la noche lo que solemos recomendar a los pacientes para que puedan comer, puede ser el mismo plato del almuerzo, obviamente en una porción un poco menor, o de repente le podemos dar alguna dieta con más contenido de proteína. Pueden comer de repente un omelette, pueden comer un filete de pollo, o una crema de verduras, un caldo, caldo sin fideos obviamente, y su presa o su porción de proteínas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Está bien? Sí, pero podemos tener la glucosa de otros métodos. O sea, por ejemplo, en mi desayuno yo le puedo quitar el azúcar porque voy a tener carbohidrato del pan. Y no es necesario. Sí, pero puedo tener carbohidrato de otro lado. Sí, ahí ya pregunta en Cayetano. Sí, acá están preguntando ¿cuántos gramos de carbohidrato se recomienda al día en la dieta? Ah, ya. Sí, más o menos sugerimos que en el desayuno hay un aporte de 30 gramos de carbohidrato, en el almuerzo más o menos 45 a 50, y en la cena también repetimos 30 gramos de carbohidrato, de 15 a 30 ya en la cena. Más o menos debería ser. Claro, es que hay que transformarlo al hímel. No solo es que los huevos es básicamente proteína, no va a dar gran aporte de... Sí, pero 100 gramos es un montón. No, lo que pasa es que vamos calculando, uno para calcular cuánto carbohidrato en tu dieta en total, lo que hacemos es depender de las calorías que te corresponden. Entonces nosotros decimos que acá, si tienes un peso normal, o tu peso está normal, no estás en sobrepeso, lo que te correspondería serías haciendo una actividad moderada, es decir, por lo menos te paras, caminas, ¿no? No estás sentado la mayoría de la parte del día, te corresponde entre 20 a 25 kilocalorías por kilo al día. Entonces sacas tu requerimiento de kilocalorías y a partir de ahí dices, el 50% lo tengo que comer, lo tengo que obtener de los carbohidratos, en total, durante todo el día. Y esas kilocalorías a la vez hay que dividirlas entre 4, porque sabemos que un gramo de carbohidrato te produce 4 kilocalorías. Y ahí sale cuántos gramos de carbohidratos deberías consumir al día y ya lo fraccionas del color que hemos conversado, más o menos, para que tengan una idea. ¿Sí? Muy bien, seguimos. En el tema de la actividad física. El tema de la actividad física, sobre todo, nos va a predecir el mantenimiento del peso a largo plazo. Lo que uno suele recomendar son 150 minutos semanales a la persona de una actividad física moderada. Idealmente es ejercicio aeróbico, ¿no? Y luego el ejercicio anaeróbico, que también debe estar presente dentro de la actividad física. En aquellas personas, por ejemplo, que nunca han hecho actividad física y que ustedes ven que de repente no van a poder hacer un régimen de ejercicios como tal, programado, entre otras cosas, lo que les podemos sugerir es que sean más activos en general. ¿Qué quiere decir ser activos en general? Por ejemplo, señora, si acá en el hospital, lo que yo les digo, cuando usted quiere ir de repente al tercer piso, no vaya por el ascensor, use la escalera. Cuando tenemos charlas con las técnicas, por ejemplo, acá del hospital, así les decimos. Ustedes ven que están con aumento de peso, quieren perder peso, pues no usen el ascensor, si solo vamos a subir tres pisos. ¿Ok? Y lo subimos los tres pisos. Ya. Tengo un problema de rodillas, que no sé qué. Ya, perfecto. Entonces te subes por el ascensor, pero me bajas por las escaleras. Ok, yo trabajo en el octavo piso, que no sé qué. Perfecto. Sube por el ascensor, pero me bajas por las escaleras. Es más fácil bajar que subir. Otra cosa. Me voy a la universidad, o no sé, me estoy regresando de la universidad a mi casa. Ok, te bajas en un paradero antes y me caminas lo que queda de la casa. O sea, esas medidas tan sencillas, ¿sí? Aumentan nuestra actividad. O lo otro es, un día, pues, no uses carro, ¿no? Deja tu carro, utiliza menos. O ándate al mercado caminando y ya regresas, pues, en la mototaxi, en el taxi, yo qué sé lo que vayan a hacer. O estaciona tu carro, de repente, tres cuadras antes a lo que solías estacionarte y muévete un poco más. O sea, esas cosas, por más simples que parezcan, ayudan mucho a los pacientes. Pero si tenemos la posibilidad de hacer ejercicio ya consensuado, hacer ejercicio programado, pues ya hemos visto con 150 minutos semanales. Idealmente, por lo menos hay que descansar un día entre ambos ejercicios. Y es más, el ejercicio se puede fraccionar en el día. Yo puedo hacer, de repente, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche y el efecto es el mismo. ¿Sí? Doctora, si bien, como que, por así decir, el método más eficiente para bajar el peso en un paciente mórbido o en un mes mayor a 35 es la cirugía bariátrica, esta siempre va a ser una cirugía lectiva. Entonces, o sea, no te pueden obligar a tener una cirugía. Entonces, en caso del paciente requiere una baja drástica de peso, esto concierne más al endocrinólogo o al nutricionista o siempre va a ser trabajo entre los dos porque no siempre va a haber trabajo entre los dos, ¿verdad? Hay cirugías bariátricas que no son efectivas. Por ejemplo, si yo tengo una, y hemos tenido un caso ahora último en el hospital, una niña de 16 años con 140 kilos, eso es obligado a cirugía. No tenemos opción. No, esa niña no tiene opción. Obviamente, si es que la familia, o sea, la indicación médica es cirugía, ya, pero es que no es que sea electivo. Más, si yo tengo un apendicitis o, por ejemplo, soy testigo de Jehová, no me quiero transfundir, pero tengo indicación, ¿sí? Pero no es que sea electivo, tiene indicación de todas maneras, no necesariamente sea electivo. El trabajo, siempre, cuando vemos un tema de peso, debe ser multidisciplinar. No solo debe estar el endocrino ni el nutricionista, debe estar un psicólogo adicional. Necesitamos un psicólogo adicional. ¿Por qué? Porque justamente estos pacientes tienen un, dentro de la obesidad hay un tema que inclusive patologías como depresión están enmascaradas en el estilo. O al revés, ¿no? Puede ser que la depresión haya causado la obesidad o al revés la obesidad haya causado la depresión porque este cambio de imagen corporal, la forma en cómo te ven el resto de personas, desde inclusive las imágenes sociales que tenemos en nuestros medios siempre nos titlan de que una figura delgada, ¿no? Está mucho más estigmatizada para las mujeres obviamente una figura delgada, ¿no? Que puedo usar tal ropa de tal talla, etcétera, se ve mucho mejor y es más aceptada en la sociedad. Entonces, es importante trabajar el tema conductual para poder tener éxito, ¿no? El trabajo de obesidad o el tratamiento de obesidad es un tratamiento a largo plazo. Es más, se dice que jamás va a terminar y efectivamente jamás va a terminar porque el día que tú no trabajas en tu peso, el día que te quedas dormido o no vas a hacer deporte el día que probablemente subas en tu peso. Entonces, es algo que siempre tiene que estar ahí con nosotros. Tratamiento farmacológico. Felizmente que ahora ya tenemos cada vez más fármacos para poder trabajarlos y entregar a nuestros pacientes. Acá en el Perú ya contamos con Orlistat, contamos con Orcaserina, con Iranglutide, con Fentermina, Nitopiromato, todavía no tenemos la Naltrezona y el Inupropium, pero con los cuatro primeros tenemos un amplio bagaje para poder trabajar la pérdida de peso. Cada fármaco trabaja de una manera totalmente diferente, dependiendo qué es lo que uno quiere lograr en el paciente o más o menos tiene una idea de por qué el paciente ha aumentado de peso. Hay que tener en cuenta bastante los aspectos adversos que va a presentar. Por ejemplo, el Orlistat es un inhibidor de la lipasa gastricipantática, por lo tanto va a producir mala absorción y de esa manera se produce la pérdida de peso, pero el detalle con esto al producir la mala absorción es que el paciente se llena de gases. Tiene náuseas, tiene diarreas, lo cual puede ser bastante incómodo. En el caso de la lorcarcerina promueve la saciedad y lo que suele producir, sobre todo en pacientes que tienen migraña, mucho dolor de cabeza y mucha boca seca que pueden molestar al paciente. En el caso de la dilaglutide y bueno, ahora tenemos también la dilaglutide que es otro análogo de FLP1 que seguro también ustedes lo han escuchado cuando hacen el manejo de pacientes con diabetes. Eso también se extrapola un poquito para acá. También sirve como tratamiento para perder peso. El problema con estos fármacos es que producen muchas náuseas, muchos vómitos, pero su efecto de saciedad es bien importante y hay que tener en cuenta si el paciente ha tenido pancreatitis o ha tenido antecedentes de NM de tiroides no se debe utilizar. Y la fenterminatopiromato también en este caso disminuye el apetito, las ganas que tienen de comer, pero produce bastante insomnio y boca seca. Y eso también hay que tener en cuenta en los pacientes. Solo a repetir, los cuatro fármacos sí los tenemos disponibles acá en el Perú, el último todavía no lo tenemos. ¿Cuánto tiempo debemos dar el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico se debe dar por tres meses. Si en tres meses vemos que no funciona, que el paciente no ha perdido ni el 5% del peso, se suspende porque el fármaco ya no está funcionando en el paciente y se suspende. ¿Ok? Y luego seguimos insistiendo con el de estilos de vida y de repente se podría plantear si el caso no amerita o una cirugía validada. ¿Pero el objetivo con estilos de vida y fármaco no era llegar a un 10 y a un 15%? Doctor, no pregunta. Vamos a responder la de aquí para escuchar las de acá y acá. Lo que pasa en un paciente, por ejemplo, con sobrepeso y que tiene alguna otra comorbilidad, de todas maneras también va a ir tratamiento con fármacos. Entonces, tú esperas que además con fármacos y el estilo de vida la perda de peso sea mucho mayor que un 5 a 10%. Inclusive puede llegar hasta un 15%. Si ves que en 3 meses ni siquiera has perdido el 5%, algo ahí no anda bien. Entonces, si vendemos los fármacos y seguimos trabajando en los estilos de vida. Sí, pregunta ya en Cayetano. ¿Cuál sería la primera opción para tratar? ¿La primera? Lo que haría primero. Ah, el primer fármaco que para utilizar. Ah, no, tú utilizas de acuerdo al bolsillo que tengas, al dinero que puedas tener y a alguna comorbilidad que tiene el paciente. Por ejemplo, si tu paciente tiene una migraña o es migrañoso, la carcerina no la voy a utilizar porque le va a empeorar las migrañas. Puedo utilizar Orlistat o puedo utilizar un análogo de GLP-1 o en todo caso la fentermina con el topiromato. ¿Sí? Si tengo por ejemplo un paciente que tiene atracones en la noche, en este caso lo mejor se va a utilizar la fentermina. ¿Sí? Que es un paciente que tiene en las noches y se come 40% de su requerimiento calórico entonces mejor utilizo el fentermina para ese tipo de paciente. Luego tengo un paciente que puede pagar un poquito más el tratamiento respecto a un análogo de GLP-1 que va genial. En verdad tú tienes libertad para poder escoger cualquiera. Acá no hay un orden. Depende del tema de tu paciente y la clínica y el factor económico. Muy bien. La última parte tiene que ver con la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica sí o sí produce pérdida de peso de todas maneras tenemos procedimientos que son reversibles y otros que no son reversibles. Dentro de los que son reversibles tenemos la famosa banda gástrica. Como pueden ver ahí es una banda totalmente ajustable que se infla y lo que suele hacer es disminuir la capacidad gástrica pero es reversible. Ese es el problema que es reversible. Luego tenemos ya los procedimientos quirúrgicos como tales. El primero es la manga gástrica en la cual se hace un corte longitudinal del estómago más o menos lo que se suele retirar es un 80% de la capacidad gástrica nos quedamos con un estómago mucho más pequeño un 20% y la reducción de esa capacidad gástrica pues es lo que hace que el paciente pueda perder peso. Es importante tener en cuenta que para que un paciente llegue a una cirugía bariátrica idealmente en un centro de cirugía bariátrica lo que uno hace primero es cerciorarse de que ese paciente con la dieta haya perdido algo de peso porque cuando hacemos cirugía toda su vida va a cambiar. No se olviden que con 20% del estómago lo más probable es que van a comer como pajarito. Comen mucho menos de las porciones un cuarto de las porciones y ya se llena. Pero también no nos olvidemos de que el estómago es un tejido que es elástico y que nuevamente puede volver a retomar aquella capacidad gástrica que tuvo en aquel momento y por lo tanto pueda volver a subir de peso. Se dice que la banda la gastrotomía en este caso la manga gástrica puede producir una reducción del peso hasta el 60% ¿se imaginan? Entonces es bastante efectivo. Las otras técnicas son técnicas que llamamos malabsortivas que quiere decir que en este caso nos bypaseamos el estómago o en todo caso a las asas intestinales como la famosa Y de Rux o el bypass más Y de Rux que ya lo han visto ustedes en cirugía. Se bypasea el estómago se suben las asas y de esa manera al bypasear el estómago pues todo lo que ingerimos directamente va a los intestinos y como sabemos en el intestino no es que se absorba todo lo que se absorbe en el duodeno hay como los carbohidratos que se absorben a ese nivel no va a haber absorción en el duodeno y eso va a producir obviamente la pérdida de peso. Lo mismo ocurre para las derivaciones en este caso biliopancláticas el mismo escenario ¿no? Se sube las asas ¿no? Y luego se hace una reconexión para que los jugos en este caso biliares otros también puedan llegar a los intestinos ¿no? Y finalmente poder absorber lo que se tenga que absorber. Ahora estas dos cirugías producen como su nombre lo dice mala absorción va a haber déficit de algunos elementos importantes como la vitamina D por ejemplo ¿sí? O la vitamina B entonces siempre esos pacientes tienen que estar suplementándose con este tipo de vitaminas adicionales que tienen que tener ¿no? Y estas son bastante efectivas pierden entre un 70 y 60% del peso pero como ¿en cuánto? Ah, puede ser en 2-3 meses 2-3 meses y luego del paciente hay siempre hay un periodo de recuperación ¿sí? Recuperan el peso y el otro paso que tenemos que hacer tiene que obviamente mantener la misma dieta que tienen y a muchos pacientes se suele luego pasar a una cirugía estética porque muchos de ellos sí quedan con el tema de la piel en exceso entonces hay que ayudarlos también con cirugía estética más adelante ¿sí? Pero son súper buenas Ahora, estas técnicas también pueden fracasar nuevamente si el paciente no ha tomado conciencia de lo que tiene que comer y cómo tiene que comer y mantenerlo en el tiempo finalmente fracasa Ah, el balón gástrico ¿a qué es? Ah, el balón gástrico es la misma historia se coloca un balón pero en este caso es como endoscópico se infla entonces de todas maneras que es como una una herramienta o un método que está ocupando espacio entonces entra el alimento pero como es lo que ocupa espacio también produce rápidamente saciedad porque ya el estómago no se distiende tanto como se ya está distendido de base por decirlo de alguna manera entonces llega el alimento el poco de alimento termina de distender el poco espacio que tiene y se llena pero el problema es que es reversible ¿sí? te lo sacas te lo desinfras te lo sacas y ya está se acabó y otra vez vuelves a aumentar el peso muy bien ya para concluir lo primero que toda persona que entra o que pisa consultorio por favor así sean cirujanos en algún momento pésenlo la talla ya muchos sabemos cuánto medimos saquen el IMC ¿no? y a partir de ahí si tienen que derivar alguna especialidad hagan ¿ok? luego además de medirlos de hacer sacar el IMC el perímetro abdominal vuelvo a repetir es una medida fiable de la cantidad de grasa visceral y que eso que se correlaciona muy bien con las complicaciones cardiovasculares que pueden tener estos pacientes y sobre todo el manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario como hemos conversado pero sobre todo a largo plazo y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta ¿esto es esto? ¿alguna pregunta? ¿la elección del tipo de cirugía variaría dependiendo del objetivo digamos de la pérdida de peso? depende de varias cosas por lo general uno suele optar por una cirugía la gastrectomía o la manga gástrica primero porque la mayoría de veces la paroscópica es más fácil de poder llevar y porque la recuperación también es bastante rápida en el caso de los pacientes y generalmente suele ser una cirugía de primer paso y si es que estas fracasas en ese mismo paciente incluso se puede optar por una malabsorptida si uno quiere de repente tener una pérdida de peso mucho más rápida de repente podemos usar una malabsorptida y nos salteamos la gastrectomía bueno este tema es muy importante y por eso no he intervenido para cortar porque en el primer grupo si tuvimos que cortar por tiempo porque ha venido otra clase como ahora soy yo ya tengo tiempo para quedar porque siempre hay dudas y este tema es muy prevalente pero tiene que tener dos mensajes claros porque si no todo el tratamiento que puedan haber aprendido acá es en van y no va a tener efecto uno que esto no es un tema solo estético pues es un tema ya que tiene y eso le tienen que decir a los pacientes porque a los pacientes como dijo la doctora ¿cómo usted se ve? normal y sin embargo tienen sobrepeso tienen obesidad abdominal siquiera y eso ya involucra riesgo riesgo de como han visto ahí de muerte inclusive entonces eso es lo que uno de los mensajes que hay que decirle al paciente para que se adhiera a la terapia que le puedan dar ustedes que ya se mencionó acá el otro tema es que de nada va a valer que ya han visto la efectividad que puede tener una cirugía bariátrica y se está demostrado aunque los estudios son generalmente muy controlados a diferencia de la realidad en general y eso funciona para todo en medicina pero igual tiene la efectividad pero de nada va a valer que le indiquen una cirugía bariátrica si el paciente no cambia su pensamiento en cuanto a la comida ¿por qué? porque yo no conozco muchos casos pero si los que conozco que han sido sometidos a cirugía bariátrica o sea no han tenido han tenido un efecto así y lo han vuelto yo busco por el tema de la expansión del estómago y que han vuelto a tener la capacidad anterior y quería hacer dos preguntas uno ¿qué porcentaje aproximado de estos casos fallan a la cirugía bariátrica? o sea que estaba indicado eso no hay duda pero de ahí fallan la tasa si es considerable más o menos un 30% de los pacientes con cirugía bariátrica fallan ahora lo bueno si le saque como dije hacen solo la manga gástrica la gastrotomía el segundo paso es que pueden ir a una malabsorptiva luego pero ya si se quedan o van de frente a una malabsorptiva ya no tenemos más opción para ayudarlos con el tema de peso de forma quirúrgica y sí inclusive pueden hasta superar el peso con lo cual ingresar a la sala de operaciones ahora acá en el hospital están comenzando a hacer cirugía bariátrica pero bien esporádicos seguimiento de nuestros pacientes aquí no tenemos inclusive esas se nos han perdido que hemos querido ver cómo anda y lo que han hecho aquí han hecho malabsortivas las 10 de RUX suelen hacer por acá y un último comentario que también surgió en una de las preguntas es que y bueno que es un déficit que lo veo y he tratado de en los años anteriores conversar sobre eso porque en la currícula no está que es el hecho de acá es que tenemos que saber nutrición o sea si vamos a decir que saque cita con la doctora Sarnia tiene una cola este de dos meses de pacientes probablemente en nutrición también bueno claro igual tiene que ir pero mientras ese tiempo que va a pasar entonces tenemos que saber si no está en la explícito en los sílabos en la currícula de la carrera nosotros estamos vamos a ver la prevalencia ya la han visto no es muy alta sobrepeso obesidad entonces nos va a tocar un paciente con sobrepeso y obesidad entonces decirle simplemente haga dieta no funciona ya le dijo la doctora o sea tienen que saber conocer al menos la cantidad de calorías que pueda dar las comidas comunes pan galletas y lo otro principal que a veces nosotros no lo hacemos es leer etiquetas ahí también no solamente está la composición de carbohidratos sino también la caloría usted le enseña al paciente no mira señora esta galleta tiene ciento tantos calorías junte todo lo que come y al final le estén ingiriendo ¿por qué llegan los bebés porque ingieren más de tres mil calorías por día? eso es lo que se tiene que conocer ustedes no es que tienen que ser nutricionistas esperados pero lo mínimo que deben saber para ustedes recomendar una dieta es conocer al menos la dieta común que ingerimos todos nosotros que ingieren los pacientes y de acuerdo a eso el plato funciona el plato de Harvard que es el plato de los tres espacios funciona bastante solo que también hay que cambiar el tema de la costura que ya también lo mencionaba la doctora el hecho de que nos sirvan un montón y si no comemos todos se molestan con uno esto me va a llevar a sobrepeso y al final quien se va a enfermar somos los que comemos no la persona que nos diga comen ojo estamos hablando de adultos estamos hablando de gente obesa con sobrepeso estamos hablando de niños en crecimiento que no tienen sobrepeso o sea tienen que comer para eso estamos hablando del problema ok entonces un aplauso para la doctora en su charla gracias gracias